Taga 2.0 Esta es una bicicleta moderna. Cuando quieres salir a pasear con tu familia a un parque cercano, pero tus hijos son demasiado pequeños para que tengan una bicicleta propia, Taga 2.0 entra en acción. Es una bicicleta con una canastilla bastante generosa en la parte delantera, en la cual pueden ir tus hijos. Esta bici tiene tres ruedas, haciendo casi imposible que se pueda caer. La caja delantera es de un acero muy resistente y puede ser capaz de llevar dentro incluso hasta a dos pequeños al mismo tiempo. Estos pueden ser cubiertos en su totalidad para que el clima no sea un impedimento para el paseo. La barra que tiene frente al asiento puede ser usada para colocar varias cosas. Si llevas a un solo niño, el asiento puede ser capaz de reclinarse al nivel suficiente para que tu hijo tome una siesta. Pero si es que no tienes niños, puedes utilizarla para transportar objetos si es que tu trabajo así te lo pide. Esto puede funcionar perfectamente si quieres ahorrar gasolina para tu auto o también si lo que quieres es llevar una vida más saludable. De esta manera estarás haciendo cardio mientras llevas a tus hijos a la escuela. Cabe mencionar que dado a cómo es que puedes acomodar el cubo de acero, puedes llevar literalmente cualquier cosa. Animales, personitas, personas grandes. O bueno, lo que se te ocurra. Gracias. Gracias por ver el video. La inteligencia artificial está creciendo a pasos agigantados, tanto así que asistentes inteligentes como Google o Alexa van a quedar obsoletos en el futuro. Jibo es un robot capaz de desarrollar su propia personalidad. Su pantalla en la parte superior le permite expresar emociones, las cuales puedes ver inmediatamente. En sí, a diferencia de un asistente inteligente, es más bien un robot social, el cual fue creado para vivir acompañado de humanos. Básicamente como si se tratase de una mascota, su pantalla esconde dentro una cámara con la cual puedes hacer videollamadas y pedirle que te tome fotos. Cuenta con las funciones que tiene cualquier asistente inteligente, enviar mensajes, hacer llamadas, poner alarmas, recordarte acerca de eventos pendientes, entre muchas otras cosas. Desafortunadamente debido a ser mejor en cuanto a inteligencia artificial, los gigantes de la industria no han dejado que el proyecto avance, ya que supera por mucho a otros del mercado. Y debido a ese gran freno, nos encontramos con que no hay accesorios que te ayuden a controlar otros equipos. Pero no dudo que el proyecto Jibo va a seguir avanzando, hasta convertirse en algo que tengamos en todos nuestros hogares. Jibo 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 Pixel Matrix Estos tenis o zapatillas te harán ver muy bien, y con una apariencia super futurista, tienen una pantalla LED flexible. El material que las cubre es un astómero termoplástico, con un diseño que ha sido creado entre expertos de moda y diseñadores gráficos. Estas zapatillas se conectan directamente a tu teléfono por medio de Bluetooth, y a través de la aplicación podrás escoger el diseño que quieres llevar contigo en tu día a día, y cambiarlo cada que lo desees. Y algo que llama mucho la atención es que puedes tomar una foto de lo que sea, literalmente lo que sea, y mandarla directamente para que aparezca en tu zapato. Cuenta también con sensores de sonido y movimiento, haciendo que estos zapatos interactúen con el ambiente. Si estás bailando o corriendo, las zapatillas harán algo diferente. El cuero con el que están forrados te garantizará una duración bastante amplia. En sí estos tenis no tienen género, debido a su diseño pueden ser usados tanto por hombres como por mujeres. Estos incluyen un tapete de carga inalámbrica, para dejarlos ahí toda la noche y usarlos posteriormente hasta 8 horas. Siendo de ese tipo de personas que sí o sí necesitas tomar un buen café por la mañana, esto para tener un buen día bastante productivo, te habrás topado con que en varias ocasiones has tenido que salir de casa, sin haberte deleitado con esa maravillosa bebida. Por ello has tenido la penosa necesidad de tomar café instantáneo. Y ese tipo de café tenemos que decir que tiene un sabor verdaderamente horrible, o al menos no muy bueno. Pues Zomp es una cafetera portátil que se asemeja bastante a un termo. Este funciona como una de esas cafeteras profesionales. Solo tienes que colocar los granos de café molidos junto con agua caliente en su interior, hasta que esté completamente lleno. Y ejerciendo una fuerza con el armazón exterior, solo necesitas presionar para que el café se presurice y se haga como tiene que ser. Esto significa que puedes tener un café profesional y de buen sabor en tan solo medio minuto. También es capaz de mantenerlo caliente durante una gran cantidad de tiempo. Después de prepararlo puedes agregar leche o azúcar al gusto. Así que no perderás tiempo, ni tendrás que comprar esos horribles cafés llenos de conservadores en tiendas de conveniencia. Seeker. Por si no lo sabías, cada que te conectas a una red pública, ya sea de un centro comercial o de un café, toda tu información queda totalmente vulnerable. Esto dando total acceso a que alguien pueda ver tu información. Aquí es donde entra Seeker. Este es un gadget que logra encriptar tu información a través de una red VPN. Concretamente lo que hace es esconder tu dirección IP, causando que aparentemente estés en cualquier otro lado del mundo. En pocas palabras, este aparato funciona como un protector portátil. Es verdad que actualmente puedes contratar un servicio de VPN para utilizar siempre que quieras, en donde quieras, pero también dependiendo de la cobertura del sitio donde estés, podría o no funcionar. Por otro lado, Seeker es un accesorio portátil. Y sin importar en donde estés, te va a proteger. Esto no solo es usado para protección de datos, sino también para conseguir vuelos muy baratos. Nuevas películas en plataformas como Netflix, entre un montón de otras cosas más para lo que te puede servir.